Bueno, cuando no, la va, lleva el garoto, se la va y le dan un saque ahí al garoto, pero se la da a Felipe Luis y Felipe Luis anota el tercer gol para Brasil. Otra jugada del garoto infernal, un jugador que es imparable, es un jugador, miren, miren como el saque que le dan, pero igual la asistencia de gol la da, hoy por hoy, ya demostrando esto, un jugador extraordinario o garoto infernal.